Y llegó, es parte que todos esperaban, las Guitarra en lo que es como cinco Es parte para mis fans, vamos a ir alas ¡Suscríbete! ¡Mes! ¡Sasa, sa, sa! Con el otro de los asan g ? ¡Sasa, sa! Con el otro de los asan g ? ¡Sasa, sa! ¡Suscríbete! 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 Un cuerpo mirando, mirando con ese momento de batería ¡No! ¡A mi cuerpo es un cuerpo! ¡Por mi cuerpo! ¡Y no me pertenece! Mirando, mirando con ese momento de batería ¡No! ¡A mi cuerpo es un heredito! ¡A mi cuerpo es un heredito! ¡Y no me voy a maravillar! ¡Que le caigan le dicen que sí, tipo! ¡Que le caigan le dicen que sí, tipo! ¡Yo ya que no, tipo! ¡Y mi cuerpo es sótico! ¡Y sa, sa, sa! Moviendo el parierazo, sa, sa, sa! Moviendo el parierazo, sa, sa, sa! ¡Am bruno insensivo! ¡Ohhhh! Sa, sa, sa! Moviendo el parierazo, sa, sa! Voyendo el parierazo, sa, sa! ¡Am bruno insensivo! ¡Yo ya que no! ¡Muévete! ¡Mueve, mueve! Un cuerpo si fuego! ¡Ya! ¡Le da la paz! ¡Tiva tu cuerpo! Un cuerpo si fuera! ¡Yo ya que! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!